En primer lugar quería felicitar a su medio de comunicación y a toda la población e informar la primera actividad de intervención en la localidad de Pampermosa. También muy bien que Pampermosa, así como Yurimagos, Pampermosa son las únicas zonas donde hay el vector transmisor del dengue que es la ESA-YIP. En ese sentido, haciendo un estudio muy focalizado y técnico, se ha visto conveniente los índices aéricos que están elevados. ¿Por qué? Hay un problema en Pampermosa, es el tema saneamiento. La disposición en el cual el residuo solo de la población está generando que el vector transmisor deposite sus huevos en los inservibles. Y se ha encontrado gran cantidad de positivos y ante ello nosotros, con un sustento técnico en coordinación con promoción de la salud, el director de la red, la municipal provincial de Atomazonas, el centro de salud de Pampermosa y las autoridades privadas, como ese Palmas, nos están apoyando para hacer este trabajo. Y mañana se empieza desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana que se termina el trabajo. Yo le pido a la población de Pampermosa, de la población de Irimaguas, que es tan simple combatir el dengue y la chikungunya. ¿Cómo? Con una buena limpieza de tu domicilio, almacenando o disponible adecuadamente su residuo solo. Biólogo, esta jornada, ¿cuántos días va a durar esta campaña de más o menos que lo vamos a hacer? Bueno, nosotros tenemos una norma técnica, la 797 de 2010, estipulada en MINSA, donde nos manifiesta que debemos hacer un control físico, y esto se hace periódicamente. Pero ahora para sensibilizar, con el objetivo de difundir, de sensibilizar a la población, y cambio de actitud, se hace este trabajo, que se hace trimestralmente. Mañana empezamos con Pampermosa, el 20 de julio probablemente estamos empezando con Irimaguas, para hacer un trabajo responsable y oportuno, porque la salud está primero. Y salud no solo es la red de salud, salud somos todos nosotros. Felicitar a los medios de comunicación, porque son los interlocutores más directos, donde nos permiten llegar oportunamente a toda esta población, que realmente necesita un buen servicio. Y eso también, a la población, sobre todo ayer, que va a estar en el inicio, a contribuir, a permitir que ingrese el personal que va a dirigirse. Claro, yo le pido a la población, el personal va a estar completamente identificado, que les abren las puertas para educarles, sensibilizarlos. Yo le pido a la población que los espere también limpio, con sus huertas, con sus bolsas, para poder nosotros llevar al punto crítico, punto de acopio, para así poder disponer adecuadamente un contenedor, y así enterrar de esta basura, porque es muy perjudicial para la salud.